hola chicos hola chicos de los quieres mejorar tu sonido en apex legend quiere mejorar el micrófono quiere mejorar todo lo que tenga que ver con sonido y bacanería pues en este vídeo te vamos a mostrar cómo mejorar el micrófono para que no se olga el track 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 de del teclado lo primero que tienen que hacer es lo primero si no quieren joder con nada comprense un micrófono bueno esa es la primera opción les recomiendo uno audífono usb con micrófono integrado el que yo uso es de la marca el que yo uso es de la marca hyper hyper tienen luego como de una h ya ustedes saben pero vamos a la opción número 2 vamos a configurar nuestro audio correctamente recordándole que estoy en computadora esto es mayormente para la computadora hay opciones que empleen y en expo aparecen así que vamos a hacer las opciones desde computadora como ya pero que habrá ok como aquí como un ajuste vamos el sonido y miren volumen principal a toa modo de grabación si quiere darle a te lo pone en pulsado y si no le da en abierto umbral del micrófono asegúrense que el umbral si le da mucho ruido sube en el umbral si su voz se le corta baja en el umbral así que les recomiendo que lo pongan aquí aquí y calculen la voz que aquí es donde entra esto de aquí para abajo es el el sonido el silencio y de aquí para arriba ya de cuando la voz entra así que cualquier ruidito que suene vamos a un ejemplo eso es un ruidito que suena leve eso es como suponemos el teclado que viene sonando hasta aquí entonces ya todo eso lo va a anular aquí sólo de aquí para adelante va a entrar la voz ok así que entonces volumen detrás de chat de entrante es el de sus amigos y el de los random ese es su chat efecto eso para escuchar los pasos recomiendo que lo pongan a 100 los diálogos si ustedes les gusta escuchar la leyenda hablando lo ponen a 100 porque a veces se están curando y usted no escucha entonces pónganlo a 100 volumen de la música yo la pongo bajita no no me interesa escuchar tanto la música y la música de lobby tampoco así que ya ustedes saben el sonido de fondo eso lo ponen como quieran yo lo voy a probar así y bueno mi gente esta es la configuración que yo utilizo y es la mejor para que ustedes tengan una buena experiencia en apex legend nos vemos en el próximo vídeo cualquier cosa déjame un comentario y que otra cosa que quieran arreglar pues me lo ponen y yo estaré ayudándole en lo que yo pueda así que nos vemos en el próximo vídeo